Dentro de mi corazón, cuando canto en mi pueblo esa vida no voló Escucho, fe, presencia de Guaguantó Es perro pa' que tu te contento regaló Y de la cantera de tu se oye y dice adiós Escucho, fe, presencia de Guaguantó Es ajíbaro que me la voy a enseñar a mi abuelito Acá el teño mira como un hilarito Escucho, fe, presencia de Guaguantó Y con respeto al cerro le digo yo Y en el cielo que lo sienten lo va a recolorar Escucho, fe, presencia de Guaguantó Esa es la esencia que a mi vida me llevo yo Cuando lo canto a los cerros lo arrumbaré yo Escucho, fe, presencia de Guaguantó Para que sigas, oye, baila como dijo Que se sienta y ataca de Guaguantó Escucho, fe, presencia de Guaguantó Escucho, fe, presencia de Guaguantó Escucho, fe, presencia de Guaguantó Cuando se ha visto que se ha visto en su boca y yo Escucho, fe, presencia de Guaguantó Cuando se aplica oye ese tambor Ven, 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 oye el cuantor yo Escucho, fe, presencia de Guaguantó Desde aquí con los cerros lo arrumbaré yo En la sangre y me corre ante el corazón Escucho, fe, presencia de Guaguantó Que se escuche, oye, hasta Nueva York Apose, mira, que se escuche con el interés 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 Miren como doida, con mi timbaíto Mira cómo baila, con mi tumbadito El seco pa' esos sabrositos El conjunto chévere de los dos caballos y el todito Mira cómo baila, con mi tumbadito Mira que mire que el seco pa' un sabrosito Los bailadores, mira que rico y salino ellos Mira cómo baila, con mi tumbadito Que se sienta en la playa ahora Que se sienta en la plena hoy en salida Mira cómo baila, con mi tumbadito